Analista económico informa que el nivel de importaciones aumentó a comparación del año pasado y que si el país hubiese presentado una escasez de dólares, se vería en los costos de importación. Bueno, en el tema de la liquidez en moneda extranjera, este exceso de demanda de dólares que había a comienzo de gestión, que estuvo explicado por este ataque especulativo que se hizo sobre la estabilidad cambiaria y que de alguna forma ha sido contenido gracias a, por un lado, la aprobación de la ley del oro que ha permitido que el Banco Central de Bolivia cuente con recursos suficientes para poder atender una demanda de dólares más alta, pero también ha ayudado los desembolsos externos de financiamiento. Las importaciones no han disminuido, tenemos un nivel de importaciones más alto que el año pasado, lo que quiere decir es que no se ha generado una ruptura en la cadena de suministros. Por otro lado, si hubiéramos experimentado una inflación, un efecto negativo, un estrés severo de dólares en la economía, eso debería haberse reflejado en los costos de importación que deberían haberse incrementado.